Si el conde pudiera verte Y desde el cielo asomara No te reconocería Como has cambiado hija mía Desde que yo te dejara En las huertas que tenía Donde entonces él sembraba Han crecido muchos barrios Con problemas a diario Hay que ver que bien regaba Barrios de Valladolid Pajarillos las delicias Rondilla y Parque Sol Con la Victoria y San Pedro La Rubia y Barrio Girón Las Flores la Pilarica Padillos Huerta del Rey Las Villas 4 de Marzo España y Barrio Vélez Barrios de Valladolid Fuiste pinfi antiguamente Con el piso erga y esgueva Te llamas Valladolid No puedo vivir sin ti Y te llamamos Pucela Tus gentes te hicieron grande Con orgullo y con tesón Con orgullo y con tesón Fuiste capital de España Pero el centro todo lo apaña Hoy lo eres de la región Barrios de Valladolid Barrios de Valladolid Pajarillos las delicias Rondilla y Parque Sol Con la Victoria y San Pedro La Rubia y Barrio Girón Las Flores la Pilarica Padillos Huerta del Rey Las Villas 4 de Marzo España y Barrio Vélez Barrios de Valladolid Barrios de Valladolid Barrios de Valladolid �이 Gracias.